El Espíritu Santo en la obra del Señor, amén. Me pongo en modo maestro también, pero yo sé que hay una unción especial preparada para el que la recibe. El Señor les dijo a sus discípulos, usted ya sabe esta palabra, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Una directiva universal, no se lo dijo a uno, no se lo dijo a los doce, se lo dijo a todos los discípulos, el Pentecostés no fue para los doce, fue para todos los que quieran ir, los doce estaban ahí, once en realidad, estaban ahí. También había, estaba Matías ya, así que estaban los doce. El Pentecostés fue para los doce, pero había más, había ciento veinte, porque el llamado fue para todos los discípulos, pero de los miles que siguían a Jesús, solo ciento veinte estaban en ese lugar. ¿Saben? El Espíritu Santo me hacía entender que muchos no entendieron la importancia de la directiva. ¿Por qué? ¿Para qué ellos necesitaban el Pentecostés? ¿Por qué el Señor les dijo, muchachos, van a conquistar el mundo entero? Pero primero se me quedan en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ciento veinte dijeron, sí entiendo y fueron. Los demás dijeron, ya oramos por enfermos, ya sanamos a la gente, tenemos el mensaje, tenemos autoridad sobre los demonios. Señor, ¿qué más necesitamos? Es demasiado fácil tentarse a no escuchar ese llamado o ese mensaje o esa directiva de estar allí. Así que el Señor los manda ahí porque ellos necesitaban, necesitaban a la persona del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo desarrolle su trabajo en ellos y a través de ellos. No es una opción. Para la religión evangélica es opcional. En nuestra iglesia nos movemos en el Espíritu Santo. No, en la nuestra no. Nosotros aquí nos movemos con la palabra. Aquí nos movemos con tal cosa. Y nosotros nos organizamos y tenemos una disciplina de oración. Lo que usted quiera. Pero el Señor dijo una sola cosa. No se muevan hasta que no tengan la experiencia de ser investidos del poder de lo alto. ¿Se entiende o no? Eso fue universal. Es el único plan de Dios. Todo otro plan alternativo no es plan del cielo. El plan de Dios es que todos se muevan en la obra del Señor a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero porque Dios armó las temporadas, las temporadas. El Señor activó en su temporada relacionado con nosotros y la creación. Accionó en su temporada. Él, la creación estableció el universo. Y en cuanto a la relación con nosotros, el Padre envió a su Hijo para que venga a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Me está siguiendo? Después que el Padre se manifestó, hizo pacto con Abraham, descendió en el monte Sinaí, se manifestó. Después vino el tiempo del Hijo. Es cuando conocimos otra faceta de Dios. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos no pudieron ver la gracia de Dios porque el poder de Dios los encandiló cuando bajó sobre el Sinaí para darles a ellos la ley. Pero ahora veíamos otra faceta, otro tiempo. La gracia de Dios trayendo salvaciones, viniendo a buscar lo que se había perdido. Fue el tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús avanzó poderosamente en donde Él nos mostró el camino, nos mostró cómo ser, hizo señales, prodigios, predicó el mensaje. Nos mostró el modelo de lo que nosotros debíamos hacer. Y aparte, como Cordero de Dios, entregó su vida. En agonía en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Saben? La obra de Él aquí en la tierra había terminado. En el mundo espiritual, no. Porque después de decir, consumado es aquí en la tierra, Él se fue a enfrentar y a vencer al diablo, a vencer a la muerte, a quitarle las llaves, a exhibirlo públicamente al diablo y a destruir todas sus obras. Y después, sentado al lado del Padre, en su máximo nivel de majestad, ahora está intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falte y para que nosotros podamos seguir haciendo la obra que Él comenzó. Dios le pide, Señor, que este tipo me sirva, que esta hija me sirva, que este pueda hacer la obra que yo ya les encargué, la obra universal. Pero la obra de Jesús en la tierra ya está terminada. El Padre ya lo hizo, Jesús ya lo hizo. Pero ahora es la obra, es la hora y el tiempo, ¿de quién? Dígamelo. Son predicadores, ché, dígamelo. ¿Quién? Del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la tierra. Primero, el Padre mandó a Jesús. Y luego, sobre Él, envió al Espíritu Santo, que vino como paloma para que lo podamos ver. Cuando Jesús nos envía a nosotros, Él envió al Espíritu Santo, que vino al por mayor, vino en Pentecostés, porque era para todos nosotros, para seguir el mismo modelo que Jesús trajo a la tierra. ¿Me va haciendo o no? Así que, ahora es el tiempo del Espíritu Santo y Él es el que está aquí entre nosotros. Por eso no andamos buscando ver, si lo vemos a Jesús caminando en alguna parte, estamos buscando al Espíritu Santo. Que alguien me diga amén. Así que, Él está aquí haciendo el trabajo final, que es la gran cosecha en la que estamos involucrados. Así que, en la obra del Señor es donde se mueve el Espíritu Santo. Él les dijo, sean investidos, no para ser buenos cristianos solamente, sino para la obra del Señor. Por eso, para los que servimos a Dios y los que están conectados ahí, es determinante entender la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos en la obra del Señor? Para hacer la obra del Señor como Jesús la hizo, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos? Número uno, en las señales. Porque las señales confirman y demuestran la verdad del mensaje. No prediquemos sin las señales, pero las señales no las hacemos nosotros. Las señales las hace el Espíritu Santo. Amados, sean sobrenaturales, oren por enfermos, levanten los muertos, prediquen, resuciten los que están muertos, resuciten negocios, resuciten matrimonios, operen con señales, muéstrenle al mundo. Primero, porque el Señor sanó y anduvo haciendo bienes sobre la tierra. Nosotros tenemos ahora delegado ese poder. Y así como el Padre envió a Jesús y lo envió al Espíritu Santo, Él nos envió a nosotros y dijo, espera a ver si, ¿dónde lo guardé acá? Que Jesús le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Dice, y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el envío de Dios a nosotros es igual que el envío del Padre a Jesús. Jesús hizo obras extraordinarias y ahora Él nos envía a nosotros, no para que hagamos un trabajo religioso evangélico, sino para que hagamos las obras que Él hizo, porque nosotros lo haremos también, y aún mayores, porque vamos al Padre. La expectativa de Dios no es de Cristo para abajo, la expectativa de Dios con cada uno de nosotros es de Cristo para arriba. Lo mismo que hizo y más, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pastor, eso suena muy osado, es la realidad, que no la veamos y que queramos dar unos mensajes así como, bueno, tratemos, amados hermanos, de ser mejores y por tratar de predicarle a alguno, ese no es el verdadero evangélico, el verdadero evangelio es, vayan y hagan las obras que hice y aún mayores. Pero es que eso es imposible, claro que es imposible humanamente en la carne, pero en el Espíritu Santo nada te será imposible. Amados, despertémonos, sacudámonos lo que tenemos de en medio y salgamos a hacer las obras de Cristo por la calle y empecemos a sorprender al mundo y a dejarlo con la boca abierta. No salgan a hacer evangelismo ni a dar células sin ser investidos de poder de lo alto y cuando seas investido de poder de lo alto, a nadie le va a caber dudas de que Dios está contigo y que estás haciendo las obras de Cristo. Alguien dígame un amén. ¿En qué más te das cuenta la obra del Espíritu Santo en el servicio? En el fruto, fruto, por su fruto lo conoceréis. La palabra dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quieren ver salvación en la gente? No busque las mil maneras de predicarle al inconverso. No busque las diez estrategias para transformar la cabeza de un cabezadura que no quiere a Dios. ¿Qué necesitas? Ser investido de poder de lo alto. Tenés que salir con el Espíritu Santo porque entonces vas a ver la transformación de las personas. El Espíritu Santo viene con el objetivo de enseñarnos todas las cosas del cielo. Él es el que trae la revelación del mensaje de salvación. No necesitamos explicarle todos los detalles a nadie. Es el Espíritu Santo trayendo convicción en la gente. ¿O no les pasó que le estás predicando a alguien? Y me dice, si, na, 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 na. ¿Querés aceptar el Señor? Y si, yo un día de esto, cuando yo sea más grande, o cuando me case, o cuando, ay, tara. Y por ahí un día te dice, ¡eh! ¡Wow! Jesús murió por mis pecados. Yo estoy sucio delante de Él y Él me está perdonando. Y Él murió en la cruz. Pero yo sé, haz algo. Y te dice, ¿qué es lo que te dije todos estos años? No era la estrategia, no era la insistencia, era la revelación del Espíritu Santo en el momento correcto. Por eso les dijo, no salgan a hacer la obra de Dios sin pasar por su pentecostés. Busquen, sean investidos. Amados, seamos obreros del Espíritu Santo. Los demás, voy a ser muy fuerte en esto, los demás están descalificados. No hay una segunda opción o una segunda categoría de servicio en Dios. Necesitamos hacerlo. Alguien me diga, bueno, amén. Porque el mensaje del Evangelio necesita del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje del Evangelio está escondido a la sabiduría humana. Y está abierto a los que tienen corazón de niño. Gracias te doy, Padre, porque escondiste esto de los sabios y entendidos. Entonces, por más libros que lean, no lo van a descubrir. Porque eso se le revela al que tiene un corazón sincero y fresco con el cielo. Y esa revelación solamente la trae el Espíritu Santo. Que alguien me diga un amén. Aleluya. El Espíritu Santo te ayuda con el fruto. Se manifiesta con la fructificación. Gente salvada. Gente transformada. Cambiada a la forma de Cristo. Añadida a la iglesia. Añadida como obrero. Personas que dejan de pensar en egoísmo. Y empiezan a pensar en otros para ayudar a otros. Dios les cambia la vida. Eso es fruto del Espíritu Santo. No obra. Escuchen. Cuando la Biblia habla de esto, dice. En Gálatas 5. Dice. Y estas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. O sea que la religión también es una obra de la carne. Hechicerías. La brujería es una obra de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disesiones, erguidas, bla, 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 bla. Esas son las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venenidad, fe, temblanza, mansedumbre. No podemos hacer la obra del evangelismo con nuestra fuerza. Porque sería una obra de la carne. Las personas que ganes para Dios. Que se convierten al Señor. Las personas que se bautizan. Las personas que empiezan a servir al Señor. Son fruto, no obra. Nosotros trabajamos esforzándonos en la gracia que es en la del Señor. Entonces, lo que nosotros obtenemos como resultado del trabajo que hacemos. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros queremos hacer la obra de evangelismo y de extensión. Sin el Espíritu Santo y esa es obra de la carne. Diga así con, 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 con sentimiento. Carne. Si no buscas al Espíritu Santo y salís a predicar a una esquina o vas a hablarle a alguien a Dios sin asegurarte de estar investido de poder. Eso no es un, no vas a producir fruto. Sino que estás buscando que haya una obra de la. Por eso uno se pone almático. Pero Dios te va a ayudar. Imagínate lo feliz que vas a ser cuando Dios te dé la prosperidad. Y cuando Dios, ponete contento. Te voy a convencer de que vengas. Eso es obra de la carne. Pero cuando usted le lleva una palabra simple, le dice, mira, arrepentite porque lo que estás haciendo estás mal. O le decís, Dios te ama. Y la persona se quiebra y recibe y abre su corazón al Señor. Eso fue fruto del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, no se muevan hasta que no sean investidos. De otra manera, no sirve. Ahora, también el Espíritu Santo tiene que ver en el llamado, en tu llamado y en los llamados que están sirviendo al Señor. Como dije hace un momento, a Jesús lo envió el Padre y le envió el Espíritu Santo. A nosotros, Jesús nos envía y nos da el mismo Espíritu. Acá tengo el texto que les había dicho, Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Ay, ¿cómo me envió el Padre? Empoderado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos envía Él? Empoderado por el Espíritu Santo. Él fue enviado para cumplir lo que decía la unción, el texto de Isaías sobre la unción. Sanar a los enfermos, sanar los corazones quebrantados y para mostrar el poder de Dios. Así los envío yo, dijo Jesús. El envío es el mismo, del mismo nivel. Y si hay alguna diferencia, el envío de Jesús es superior al envío del Padre sobre nosotros en cuanto al trabajo que vamos a hacer. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Y dice, así como el Padre me envió, así los envío. Ah, ¿qué quiere decir? ¿No van a crucificar o qué? No, 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 no. Así los envío y sopló sobre ellos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. En el llamado el Espíritu Santo opera. No hay personas llamadas por un pastor, por un líder, por una promesa personal. Yo voy a servir a Dios porque me ayudó. Es más, hay un versículo claro que es el Espíritu Santo que hace el llamado, que me encanta. Que en Hechos 13 cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Amados, y quería llegar a este último. ¿Cómo se lo ve al Espíritu Santo? ¿Dónde lo podés descubrir al Espíritu Santo? En el área ministerial. Y es en la fe ministerial. Amados, ¿saben que hay diferentes clases y niveles de fe? Hay fe para salvación, hay fe para sanidad. Hay gente que tiene fe en que es salvo, pero no tiene fe para orar por un enfermo. ¿Sabías eso o no? Hay gente que tiene fe para pastorear un grupo pequeño, pero no tiene fe para pensar que va a creer, crecer. La fe, la fe es diferente. Ahora, cuando estás investido de poder, viene la fe que viene del cielo, la fe de Jesucristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino lo que ahora Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él. La fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo hago para vivir en la fe del Hijo de Dios? El Espíritu Santo tomará de lo mío y te lo va a revelar. Es la fe de Cristo para el ministerio. Amados, aquí necesito que se prendan fuego. ¿Por qué? Hay mucha gente que con buen corazón está sirviendo, pero no tiene fe ministerial. La fe ministerial es una fe que Dios desata sobre aquellos que son investidos de poder y que quieren servir al Señor en el Espíritu Santo. Les doy un ejemplo para que entiendan. Este es el último que les estoy dando. Dice en Marcos 2. Y como no podían acercarse a Él, conoce usted la historia, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué locura tuvieron esos muchachos para hacer eso? Hubo una fe, pero esa fue una fe ministerial. Ellos no buscaban nada para ellos. Ellos querían algo de Dios para otro. Y entonces quisieron acercarse a Jesús y llegaron hasta el límite. No se puede. Bueno, no se puede. Los siervos de Dios sin fe dicen hasta aquí se puede, más allá no se puede. Conozco pastores que no tienen fe ministerial para un rompimiento. Conozco líderes que no tienen fe para pensar en la salvación de alguien o el crecimiento de su lugar. Encuentran el límite de la multitud o multitud de problemas que nos lo dejan llegar. Dice hasta aquí llegamos. Estos cuatro locos subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron por una soga. ¿Qué manifestó eso? Que eran unos atrevidos. ¿Qué manifestó eso? Que eran unas caraduras que rompieron el techo ajeno para estar allá. ¿Qué vio Jesús? Y al ver Jesús, ¿qué los llevó a ellos a estar en un lugar incómodo? Arriesgándose a que le digan de todo por estar rompiendo una casa para bajar a una persona. ¿Qué fue? La fe ministerial es una fe osada para ayudar a otros. Y cuando lo bajaron delante, porque ese hombre estaba enfermo, Jesús dice, y al ver la fe, ¿y cómo era la fe del paralítico? Ni me interesa cómo era. Jesús ni miró la fe del paralítico. Por la fe de ellos, por la fe ministerial de alguien, se salvó a alguien que no tenía fe. Por la fe que ellos vieron, se salvó a alguien que no tenía fe. ¿Saben? El Señor está harto de personas que llegan hasta la multitud con buena intención. Lo traen al paralítico hasta ahí. Lo traen al pariente, al necesitado hasta ahí. Y dicen, no, no hay lugar, no se puede. Un día de estos vamos a hacerlo. El Señor quiere los que están investidos de poder. A quien Dios le da la fe ministerial. Y aunque esa gente no tenga fe, aunque te estén cascoteando porque le estás predicando, abríles el techo y hacé algo, ha dado un paso más, caminá la segunda milla y bajalos para que la fe tuya salve a otros, la fe tuya transforme a otros. Esa fe agé de ellos hizo que ese hombre salga caminando feliz. Pero lo fuerte fue que lo primero que Jesús le dijo, estos pecados te son perdonados. Amados, no acuses a la gente de que no buscan a Dios para que sus pecados sean perdonados. La mayoría de las personas necesitan cristianos llenos del Espíritu Santo con fe ministerial, que no es fe para Él, es fe para salvación ajena. No nos atrevamos a hacer el ministerio sin la ayuda y el acompañamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ponete de pie y te pregunto algo después que te pares. ¡Aleluya! Mírame a los ojos un momento. No se vayan a hacer la obra, dijo Dios, hasta que no sean investidos de poder. Es mucho más fácil ser religioso que ser una llama, una antorcha de Dios. Es mucho más fácil intentarlo en nuestras fuerzas. Es mucho más fácil. Dios no quiere obras, quiere fruto. Señor, yo oro para que cada uno de nosotros seamos simples instrumentos del poder majestuoso de Dios. Dios no se vayan a evangelizar y a cambiar el mundo hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Pero Señor, yo voy a buscarte cuando sea mejor persona, cuando logre cambiar mi carácter, cuando logre ser más valiente, cuando sepa más de la palabra, cuando... Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la gloria y la majestad sean de Dios y no de nosotros. Lleve esa gloria del cielo a otro lugar. No te vayas sin ser investido. Revisá tu hambre de Dios, revisa tu dependencia de Dios. No fuimos llamados a ganar diez personas o cien. Fuimos llamados a salir a hacer la obra de Cristo y hasta mayores todavía. Y la conquista que vendrá será gigantesca. Y si alguna vez fue el tiempo de la marca del Espíritu Santo, eso es ahora. Cierre sus ojos un momento. Señor, ¿por qué hubo miles que te seguían? ¿Por qué hubo tantos que te seguían? Que creyeron para ser alimentados, que creyeron para ser sanados. Pero solo ciento veinte estuvieron esperando ser investidos de lo alto. Señor, y con ese puñado, con ese remanente, transformaste el mundo. Y aquí estamos, elegidos y llamados. Y le estás diciendo a toda tu iglesia, no a los líderes hoy. Por favor, ya tienen toda la experiencia, toda la enseñanza, tienen todo lo que necesitan. Pero no se vayan a hacer nada, porque así no sirve. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Señor, te pedimos perdón, Señor. Señor, porque sabemos esa palabra, sabemos ese llamado. Pero la rutina, Señor, nos tiene corriendo. Pero la comodidad, Señor, hace que digamos, bueno, yo soy como todos los demás. Y Él dijo, hoy te quiero hacer una invitación personal. No seas de las decenas de miles que conocieron a Jesús, recibieron milagros, recibieron sanidad. No seas de esos, sino de los que oyeron esta palabra y buscaron su pentecostés, mantuvieron su fuego encendido, mantuvieron su dependencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que para buscar así, amado, tenés que tener expectativas muy grandes de cuántas cosas puede hacer el Maestro teniendo el instrumento en sus manos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, instrumentos que están en la vidriera, instrumentos que están en el posa guitarra, instrumentos que están colgados en un negocio de ventas de guitarras, pero no están en las manos del Maestro. Estaba en una plaza caminando en estos días y un abuelo, vestido muy sencillamente, se paró en una esquina solito, desenfundó un violín y se puso a tocar. No sé si era cristiano, pero la canción era un himno antiguo cristiano. Y la atmósfera se llenó de algo especial. Y una enorme cantidad de gente se acercó alrededor solo a escucharlo. Y en un momento sentí, me emocionó eso, comencé a lagrimear mirando, escuchando eso. Y no sé si era por el viejito, o por la canción, o por lo que era. Y me acordé de esa antigua enseñanza que me la dieron mil veces. Eres como un violín de altísima calidad. Pero si no somos investidos de poder de lo alto, si no nos ponemos en las manos del Maestro, nos va a servir. No sé qué tan buen músico eres. No sé qué sonido sacarías si te paso el violín de ese abuelito, te lo pongo en la mano y te doy un arco para que lo toques. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros haríamos unos ruidos espantosos. Eso mismo pasa cuando nosotros queremos tocar nuestro propio instrumento. Pero si entendemos la delicadeza de lo que es haber sido preparados para hacer la imagen de Él y dejar que Él haga funcionar este instrumento en sus manos. Vas a ver cosas extraordinarias. Y la gente va a decir, pero cómo este no era de allá del pueblito de Nazaret, pero cómo este no era el que hacía tal cosa. Cómo puede tener semejantes dones, semejante ministerio, esa sabiduría, todo lo que está pasando. Esa música no es mía. Yo solamente dejo que el Maestro haga su obra. Este es el tiempo de la obra del Espíritu Santo. Y los instrumentos dóciles se quedan en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Señor, oro para que el liderazgo de esta iglesia y que todas las personas de esta iglesia sean envueltos por la gracia majestuosa del cielo, que seamos dependientes absolutos de Él y que en este Pentecostés no solamente pensemos en hablar en lenguas, sino pensemos en la música que Dios quiere, con la que Dios quiere transformar la atmósfera de este mundo. Simplemente, déjate ministrar por el cielo. Por favor, déjalo que te toque en tus manos. Si nosotros queremos hacerlo, salen ruidos feos. Pero cuando Él nos toma, Dios mío, nadie puede parar lo que Él hace. Nadie puede parar lo que Él hace. Yo te invito a que renueves tu pacto con el Espíritu Santo. Dios no quiere que llenes la iglesia de personas por la obra de la carne. Dios quiere fruto, porque el fruto permanece. Dios no te manda solito, así como el Padre envió a Jesús y Él hizo todo lo que hizo, así Jesús te envió y también te entregó el Espíritu Santo. Señor, esto significa un tremendo cambio de mentalidad. Significa dejar las cosas de abajo para ser colocados allá arriba, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Por favor, díganle un par de frases al Señor donde le habla de su consagración, de su dependencia. Sacá la mejor música de mí, Señor. Sacá la mejor música de mí. Por favor, Dios, yo te pido, Señor, que hagas tu obra. yo te pido que hagas tu obra, Señor. Señor, si ese viejito en aquella antigua plaza me llevó al punto de emocionarme hasta las lágrimas sabiendo lo que decía la letra de ese lugar, Dios, ¿qué pasará con el mundo que nos rodea si escuchan la melodía que el Maestro hace sonar de nosotros? No nos vayamos sin Él. Señor, yo me uno a todos y te pido perdón por todo lo que hemos hecho por nuestra cuenta y no contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo renuevo mi pacto. No quiero hacer nada por mi cuenta. Yo quiero hacerlo contigo, Espíritu Santo. Ayúdame a buscarte, a valorarte, a depender de ti y a dejarme ser usado como instrumento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cerramos adorando en un pacto con el cielo. Dios te serviré, yo te serviré, todo lo que tengo, mi vida yo te entrego, mi Dios te serviré, te serviré. En medio de la batalla, tu mano me levanta, mi Dios te serviré, te serviré. Espíritu Santo, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar. Mi Dios te serviré. Aleluya. Me encanta esa canción, pero el enfoque es el Espíritu, el maestro que va a hacer sonar este instrumento. Necesitamos que Él nos llene. Aleluya. Una de estas nuevas que se estuvieron cantando del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, hoy me uno en pacto con cada uno. Te vamos a servir en el poder del Espíritu Santo. Nos vamos a ir por nuestra cuenta. Vamos a mostrar tu majestad y tu gloria en el nombre de Jesús. Alguien me dice amén. Espíritu Santo, aquí estoy Señor con un corazón quebrantado para ser enviado por ti. Señor, aquí estoy con un corazón quebrantado para ser enviado por ti, Señor. Espíritu Santo te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré en el nombre de Jesús. Aleluya. Los tiempos de mayor gloria en el servicio a Dios recién están comenzando y no depende de vos sino de lo que Él va a hacer por tu capacidad de rendirte. Dios no quiere que seas un gran líder, quiere que seas un gran dependiente del cielo para que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Cuántos lo van a hacer? Dale un aplauso al cielo con todo el corazón. Hablando del Pentecostés hemos conocido qué es lo que el Espíritu Santo hace en el ministerio, enseñé el miércoles pasado, el lunes enseñé más profundamente sobre eso para el discipulado, el domingo hemos hablado cosas muy fuertes acerca del Espíritu Santo pero hoy entre los obreros qué bueno que sepamos lo que el Espíritu hace en nosotros o que recordemos si lo sabe y si no dejar que Dios le revele la obra del Espíritu en cada uno. En una palabra te estás llevando al Espíritu Santo o no, vasijas llenas del Espíritu Santo sí o no, si hay una vasija llena me dice llenas del Espíritu Santo, quiero decirte lo que el Espíritu va a hacer en tu vida a partir de ahora porque esta es la obra del Espíritu Santo la primera es la que hablamos y supimos es que el Señor dijo no hagan la obra sin ser investidos de poder Lucas 24 lo hablamos toda la semana yo enviaré la promesa de mi padre sobre ustedes pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder ustedes hoy se quedaron aquí en Jerusalén hasta ser investidos de poder así que disfrute de eso sepa que está empoderado hágame un favor tócale el hombro a alguien y dígale te veo poderoso no, no incomodada si el de al lado no lo conoces con más razón te veo poderoso eso es ahora el Espíritu Santo no solamente te empodera sino que Él viene como nuestro principal maestro es tan fuerte su actividad como maestro que en algún momento dice la Escritura no tienen necesidad de que nadie los enseñe porque tienen al Espíritu y entonces no le voy a escuchar más nada a nadie no, no porque cuando el Señor estableció los cinco ministerios también estableció maestros lo que está diciendo es que cuando alguien te enseña el Espíritu Santo te va a traer revelación ¿se entiende? necesitamos edificar a las personas con la palabra y ser edificados también dice en Juan 14 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho son dos cosas diferentes una les enseñará todas las cosas quiero decirle que todas las cosas del cielo se reciben sólo por revelación no por enseñanza humana por eso el ponerse a estudiar la Biblia durante toda tu vida sin el Espíritu Santo no te va a permitir entender ni un acento de lo que pasa en el cielo porque esa enseñanza expresamente está escondida del conocimiento humano porque Dios dijo Padre te agradezco porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los que tienen corazón de niños entonces esa enseñanza está velada al entendimiento humano porque Dios no quiere que la carne se involucre en eso el Señor te revela Él les enseñará todas las cosas así que pídele al Señor sabiduría la Biblia dice y aquel que siente que tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da abundantemente y sin reproches y le será dada sabios vas a ser sabios porque te llevaste al Espíritu Santo lo llevas con vos y dice y Él les recordará todo lo que he dicho o sea que Él no es solamente un maestro sino también un recordador ¿saben que en la antigüedad inclusive en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los reyes entre los oficiales que rodeaban al rey había músicos o sea toda la en toda la no es la comitiva sino en toda la corte ahí había una función que ocupaban dos o tres personas que era el de recordador claro no había agenda no había este ni escrita ni agenda digital entonces ellos oían todo escuchaban todo anotaban todo y le recordaban al rey las cosas las actividades les recordaban las cosas que pasaron acá viene este hombre Él fue el que vino a pedirte tal cosa y le dijiste tal otra y le recordaban recordador el Espíritu Santo no solo es maestro sino que también es un recordador por eso cuando usted está hablando con alguien y le va a hablar de un tema de golpe le vino el versículo que usted conocía o la experiencia que tuvo y la cuenta como un testimonio el Señor le recuerda a mí me pasa que estoy preparando un mensaje y digo claro acá el Señor dice tal cosa y me vino el versículo dije que memoria que tengo piensa en un tema tengo el versículo piensa en un tengo el versículo y el Señor se mata de risa y dice si no tenés el recordador al lado que te lo va pasando nunca te vas a acordar de eso y me pasó que alguna vez que no me está fluyendo el Espíritu Santo me quiero acordar de un versículo que yo sé que habla de tal cosa lo di vuelta lo di vuelta lo busqué en la en la concordancia digital con las palabras en hebreo en alemán en lo que sea y no la encuentro y no la encuentro y en un momento que estoy hablando pum pasó por ahí dije ay Señor que fácil que es con vos porque Él es el recordador que alguien me diga amen a esto el Espíritu Santo desde ahora cuando vos estás lleno va a sostener tu alma y tu ánimo el desanimado no necesita que le hagan una fiesta o que le toquen música necesita el Espíritu Santo el que no tiene fuerzas emocionales necesita el Espíritu Santo Él sostiene nuestra alma nos quita primero toda ansiedad la ansiedad debilita produce temor y debilita los ansiosos dicen amén tiene que decir así amén el Señor dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no sé turbe vuestro corazón ni tenga miedo wow Señor y como me das esa paz que me estás prometiendo no la das como el mundo la da como me la das dicen romanos 8 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz cuando usted se enfoca en el Espíritu Santo va a recibir vida y paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene cuando usted es un buscador del Espíritu Santo tengo tanto problema que no quiero ni orar no esa es tu fuente Dios sostiene tu ánimo porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ahora te vas lleno de te vas lleno de aquí y en vez de tentaciones vas a tener justicia vas a tener paz y vas a cambiar la cara ya te cambió la cara porque te va a llenar de gozo un gozo que viene de Dios y que no depende de las circunstancias por eso es importante el cristiano lleno del Espíritu tiene amor gozo paz tiene gozo y tiene paz aleluya Dios te sostiene y sostiene la esperanza el que tiene esperanza no es pesimista siempre espera lo bueno de Dios la esperanza la gente desesperanzada mira para abajo no levanta la cabeza y no puede aprovechar ninguna oportunidad ni recibir ni siquiera las cosas que se les ofrecen pero Dios dice y el Dios de esperanza te llene de gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza estoy convencido de que me va a ir bien estoy convencido de que me voy a sanar estoy convencido de que Dios me va a guardar a mí aunque los otros caigan al lado estoy convencido estoy abundando en esperanza dice que te llene de gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo nadie puede estar esperanzado por su propia fuerza es el poder del Espíritu Santo cuando usted ve a una persona que está enferma dice no no te preocupes yo sé que Dios me saca de aquí me pasó de ir a ver personas que estaban internadas con cosas complicadas y peligrosas y lo encontré sonriendo me fui a consolarlo y lo encontré sonriendo y predicándole a todos los de la vuelta a pesar de su dolor que es eso que esa esperanza de donde salió es poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo no solamente levanta un paralítico no solamente le abre los ojos a un ciego el poder del Espíritu Santo te va a hacer sentir que todo lo que viene será mejor que lo mejor del cielo está para vos todavía recién llegando que recién está empezando el Señor con nosotros los que estamos llenos del Espíritu Santo sabemos que lo que viene es lo mejor los otros están diciendo que te va a pasar yo digo no te preocupes por nada lo que viene es bendición alguien me dice un amén el Espíritu Santo que te llevas y que te unge y que vos tenés que buscar para seguir así de lleno también te va a fortalecer por dentro fortaleza en tu espíritu en Juan 15 enseñó el Señor Jesús cuando venga el Consolador que yo les enviaré de quien está hablando el Espíritu Santo que yo les enviaré de parte del Padre es el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí en versión Reina Valera Él dará testimonio de mí ¿sabes qué significa? que no importa lo que vivas lo que hagas lo que digas el Espíritu Santo va a hacer que Cristo se te vuelva real que lo entiendas no a vos nadie te ama vos es que yo me siento muy amado porque algo por dentro testifica que soy hijo el diablo me dice ya no sos perfecto fallaste en tal cosa en tal otra y te habla en la oreja y el Espíritu adentro te dice eres hijo muy amado yo no te condeno yo te he perdonado todas las cosas y cada vez que te acercás a mí en arrepentimiento yo te limpio de todo mal el Señor te hace fuerte por dentro baja los brazos porque esto se cae y sentís la fuerza de Dios Dios testifica te hace a Cristo real adentro las circunstancias de tus ojos o sea tus ojos mirando alrededor no encuentran nada que aferrarse y sin embargo está firme y fuerte ¿qué pasó? adentro está la solidez adentro Dios está el Espíritu te está testificando adelante no estás solo eres más que vencedor nadie te hará caer el diablo no puede tocarte el maligno no te toca el Señor testifica de Él adentro tuyo que eres hijo que eres vencedor que eres heredero pero yo les digo la verdad dice en Juan Jesús les enseñó les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros pero si me fuere yo los enviaré y cuando Él venga te va a usar para servir y predicar a otros dice y cuando venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio convencerá al mundo de pecado no de pecados ¿por qué? dice de pecado por cuanto no creen en mí en la ley cualquier cosa que se salía de la ley era pecado ahora Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene el pecado que te manda al infierno ahora es no creer en Él y cuando creemos en Él Él nos hace fuerte para vivir la plenitud de lo que los demás no pueden cumplir no tengo la obligación de cambiar de vida pero tengo el Espíritu en mí que me hace vivir como Cristo y empiezo a cambiar y a ser transformado no por miedo a ir al infierno sino porque creí en Él y Él vino a estar conmigo de pecado por cuanto no creen de justicia por cuanto voy al Padre ¿sabes qué es eso? la obra fue hecha y la justicia de Dios está en nosotros y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado ese juicio debía caer también sobre nosotros antes de la redención pero ahora el que fue juzgado es el diablo cuando el diablo te quiere acusar no te condenes decirle discúlpame mi Dios aquí está y me sostiene y me acepta y sabe que soy imperfecto y me va a levantar el que está condenado sos vos y no te queda ninguna salida para vos es el lago de fuego no para mí ni para mi casa ni para mi familia alguien diga un amén aleluya y sigue diciendo Jesús en el mismo momento con los discípulos que vamos a empezar a tener revelaciones mayores ¿estás listo? aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las pueden sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad como vino hoy vino sobre tu vida Él te guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino hablará todo lo que oyere dijo uno como mi suegra ella habla todo lo que oye pero el Espíritu Santo lo que hace es oír a Dios y traer la palabra de Dios dijo uno no es mi suegra está sentada ahí ella no habla nada de lo que oye pero cuando venga el Espíritu Él les guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber atento las cosas que habrán de venir los que están llenos del Espíritu Santo ya saben lo que va a pasar ya saben lo que viene aunque no sean profetas Dios nos enseña sabemos que esperamos al Rey sabemos que Él viene sabemos que seremos salvos sabemos todo lo que viene adelante y encima con el don profético que también nos da el Espíritu Santo a veces sabemos cosas específicas por eso estamos preparados para el futuro dice Él con esto cierro Él me glorificará atento el Espíritu Santo va a glorificar a Dios en vos Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los va a revelar se los va a hacer saber no te olvides que todo lo de Dios se recibe por revelación al conocimiento para predicar sí el entendimiento para sanar enfermos sí pero un auto no es tengo que pagarlo a crédito no, no todo lo que Dios te entrega viene por revelación cuando se te revela el poder para hacer las riquezas se te revela el poder para sanar enfermos Dios lo hace de esa manera y sigue explicando para que no queden dudas todo lo que tiene el Padre dijo Jesús es mío por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber ¿qué tiene el Padre que dijo Jesús que también era de Él? ¿qué tiene? un trono un par de carros con ángeles ¿qué tiene? dice el Salmo de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita y Jesús dice todo lo que tiene el Padre es mío la Biblia dice que el Padre le dio todo al Hijo fueron cosas creadas para Él Él dice mío es el oro y mío es la plata todo lo que tiene el Padre es mío dijo Jesús por eso dije escucha que el Espíritu Santo que vos tenés tomará de lo mío y se los va a traer por revelación o sea que cuando Dios dijo no temáis manada pequeña porque a mi Padre le dio placer entregarles el reino el reino es paz, gozo economía abundante victorias, conquistas victorias contra el diablo sanidad, salud todo y todas las cosas dice de Jehová es la tierra en su plenitud y todo lo que en Él habita eso es mío dijo Jesús y el Espíritu tomará de lo mío y lo hará saber hay una parte que me gustó no sólo que todo lo creado Él es el dueño del oro y la plata todo es de Él y el que tenés en tu corazón ahora es el que toma eso y te lo trae le vas a pedir paz te trae paz le pedís gozo te trae gozo le pedís una casa te trae una casa Él toma del reino todas las cosas pero también dice que de Jehová es la tierra y sus riquezas y todo lo que en Él habita esos son personas seres animales humanos y todo lo que habita en Dios ¿sabes una cosa? el diablo te quiso robar un hijo decirle todos son de Dios y el Espíritu Santo me lo va a traer para tu reino no importa si mi esposo está por allá lejos todo lo que habita ahí es del Señor y Él me lo va a traer si lo empiezo a declarar cuando tenés al Espíritu Santo nada te será imposible lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya ponete de pie que vamos a orar por favor y cerramos en conclusión que te quiero decir con todo esto que te enseñé que no podemos vivir sin el Espíritu Santo no podemos servir sin el Espíritu Santo tenemos que te rindas y dependas que te vuelvas un dependiente del Espíritu Santo vas a cruzar algo o a cruzar un río no Señor si no voy contigo no vengas cuando vas a dormir Señor quiero que vengas quiero dormir contigo voy a soñar distinto cuando te levantas a la mañana antes de sacar los pies de abajo de la sábana Señor yo quiero este día contigo te voy a buscar te necesito si te vas de viaje a algún lado subite al auto al colectivo a la vía y decís Señor vení conmigo no voy a ir solo a ninguna parte y el Señor ama que lo cargosees y que lo persigas y le digas Señor conmigo 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 porque Él va a estar contigo Él nos hizo para que estemos con Él y le está anhelando o no sabéis que el Espíritu los anhela celosamente Él desea con toda el arma estar con vos y Él disfruta que lo busques y es más si lo empezas a buscar más vas a experimentar más y vas a conocer más de Él y vas a disfrutar más de Él te invito a cerrar tus ojos Señor no estoy hablando de una teoría estoy hablando de una persona que está justo aquí ahora yo te vi abrazar a los que están aquí yo te vi Señor desatando tu amor sobre ellos de una manera extraordinaria y yo sé que ahora ellos se van y una compañía silenciosa pero poderosa va con ellos y cuando entren a sus casas ellos no se darán cuenta pero esos espíritus de temor que daban vuelta saldrán huyendo esos espíritus de discusión de peleas se irán el Señor me muestra como hay espíritus de soledad hay algunos que se sentían solos aunque estaban rodeados de gente se van se van se van se van porque no hay lugar para otros espíritus cuando el Espíritu Santo está en algún lugar y el Espíritu Santo no va a habitar en una habitación o en una cuevita llena de velas que le ponga para que venga a ver si alguien lo atrae el Espíritu Santo habita en personas Él decidió que somos su santuario y donde vos estés Él va a estar más 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 así un pacto con Él de que lo vas a buscar decirle Señor enseñame dame carácter para decir no algunas situaciones algunos momentos algunas cosas yo solamente viva en tu presencia viva en tu presencia Él está descendiendo sobre ti ahora Él viene Él viene Él viene Él viene cada casa que está conectada ahora o que está viendo esto en video se llena en este momento se está llenando se está llenando se está llenando no importa cuando se grabó este video es que ahora tu fe se abrió y ahora Dios está llenando tu casa recibila 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 ahora 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 no importa hay un rompimiento ¿sabe que en la segunda carta de Timoteo dice era no primero te voy a preguntar algo ¿le gustó estar en la presencia del Señor? ¿le hace bien estar en la presencia del Señor? es hermoso dígame si no ahora cuando usted se presenta delante del Señor ¿qué ve Él en usted? ¿cómo lo ve? ¿sabe que cuando uno se va a presentar delante de alguien uno tiene que que prepararse o no usted se prepara cuando tiene que presentarse delante de alguien especial su primera cita ¿usted se acuerda? cuando se preparó para verse con su esposa la primera vez pero le puso perfume hasta los bordones del zapato o cuando tiene que reunirse con una persona importante cuando tuve oportunidades de reunirme para compartir una palabra con gente de alto nivel del gobierno provincial o nacional por ahí me dicen del tal ministerio nacional ¿te quieren ver? ¿o los quieren ver a ustedes pastores? es mano ¿no es? bueno me voy con lo que tengo fíjate que tenés puesto porque según el rango con la persona con la que uno se presenta es la manera en que se viste o no ¿sí o no? ahora ¿cómo se viste usted cuando usted se va a presentar delante del Señor? ¿cuál es su vestidura? ¿qué trae? no el Señor me mira a través de la sangre de Cristo y entonces claro eso limpia tu pecado pero ¿qué tenés puesto? ¿qué ve el Señor? ¿qué encuentra? cuando uno se presenta a Dios no es Señor yo dejo todas mis cosas lo bueno y lo malo acá y aquí vengo solo Señor a presentarme uno se presenta con todo lo que uno es con todo lo que uno vive y con todo lo que uno hace y eso tiene que ver entonces es muy fuerte como la segunda carta de Timoteo dice en el segundo capítulo escuche versículo 15 debe no estar preparada para esto porque lo puse al final pero lo voy a usar para iniciar segunda de Timoteo 2 capítulo 15 versículo 15 escucha esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de que avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad lo conocemos en la versión reina valera tan que a veces lo decimos así como de corrido sin desarmar procura diligentemente presentarte ante Dios aprobado como hay que presentarse yo no sé si es tan fácil estar seguro de que uno está aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse no hay nada que me pueda avergonzar bueno casi nada algo habrá algo por ahí y dice que usa bien la palabra de verdad ahora ese pasaje ese consejo de Dios a través del apóstol San Pablo a ese hombre de Dios Timoteo esa palabra fluye después de la enseñanza que le da en el capítulo 2 ahí le enseña cómo presentarse como un obrero aprobado cuando usted se confronta con esto se da cuenta qué ropa lleva puesta cada vez que se acerca a Dios y qué bien huele o no cuando se acerca a Dios así que comienza a decirle en el capítulo 2 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús el ministerio no es para araganés ni para vagos ni para extremadamente cómodos es para gente que está dispuesta a sacrificio ser cristiano pero acá le está hablando como obrero por eso le estoy hablando esta prédica no es para el domingo es para ahora donde usted que quiere más y que usted tiene el privilegio de que Dios lo llame a servir en un ministerio o en un ministerio de contención o en un ministerio de células o en lo que sea Dios lo llamó y lo considera digno de hacerlo y Dios le dice procure presentarse delante de Dios como un obrero aprobado por favor moleste a algún vecino pregúntele ¿estás aprobado? con cara de desconfianza pregúntale así que le dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia un obrero aprobado es un obrero esforzado los vagos me dicen amén los araganes me dicen amén los flojos me dicen amén bien le estoy predicando a la gente correcta es un esfuerzo en la gracia viene sobrenaturalmente pero soy yo el que lo hago ¿se entiende o no? la gracia todos los peces al lado de la barca el esfuerzo levantar la red y sacarla la gracia se multiplican por miles los panes y peces el esfuerzo sentarlos de 50 en 50 y darles de comer ¿cuántos entienden? esforzado y le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros un obrero aprobado está enfocado en la visión de hacer discípulos Timoteo tú eres mi discípulo lo que has oído de mí y me escuchaste enseñarle a muchos ese mensaje encárgale a un seleccionado de hombres fieles que llegan a ser idóneos también para enseñar a otros el racimo de la multiplicación Timoteo le enseña a un grupito de personas fieles y esos fieles seleccionan sus propios grupos de fieles y ese selecciona el siguiente y así nos multiplicamos ¿se entiende o no? un obrero aprobado se multiplica porque hace discípulos ¿cómo anda su aprobación? vamos a ir tildando en tercer lugar le enseña que un obrero aprobado tiene carácter cristiano no carácter podrido no carácter flojo sino carácter cristiano versículo 3 le dice tú pues y vas a ser un obrero aprobado sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo ¿tengo que andar buscando penalidades? no, no en el mundo tendrán aflicción cuando le está diciendo sufre penalidades no es anda a sufrir busca con que vas a sufrir le está diciendo ¿cómo vas a enfrentar las penalidades? ¿cómo las vas a enfrentar? hola como un soldado como un soldado yo les conté cuando empecé a pastorear esta iglesia siendo muy jovencito y teníamos lo único que teníamos era un hermoso algarrobo ahí y empezamos con cuatro líderes cuatro mujeres eran las que estaban y empezamos a trabajar y dijimos nos vamos a multiplicar hasta hacer miles y le pregunté al señor y me dijo sí sueñen porque así lo van a hacer y le dije señor yo voy a hacer las cosas como un obrero aprobado y no voy a tener conflictos y un día se armó un lío entre las líderes entre dos de ellas señor a los gritos debajo del algarrobo las dos y pasó gente y las veo y todo y digo señor yo no soy el pastor de esta gente discúlpenme yo no enseño eso y y me angustié tanto que me puse a orar quebrantadísimo hecho percha digo señor mira como el diablo se metió que hice de malo que sí que no señor no sé si voy a seguir no sé si te sirvo para esto y el señor me dice míralo al soldadito este sean listas para la guerra le suenan tres tiros cerca y lo tengo lloriqueando ahí de rodillas dice ¿por qué no te paras como un soldado y pones al diablo en su lugar y a esas mujeres también le enseñas y pones las cosas como corresponden y aprendes y me dijo le dije señor ¿qué vas a hacer con ese tipo de guerra? hijo si quieres ser soldado te estoy entrenando solo para eso para la guerra así que la guerra no te va a hacer algo que por ahí lo vas a tener va a ser tu pan de cada semana aprender a hacer guerra y abrir camino carácter ¿quiere ser un obrero aprobado? carácter carácter cristiano la presión no me rompe la tentación no me rompe lo emocional no me rompe yo me planto y camino de acuerdo a Dios y sufro mis penalidades como soldado que alguien diga una mena esto aleluya aleluya aquí empieza el arma fino empieza el arma fino y le empieza a hablar de ética 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 personal y ética ministerial y le dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida ¿para qué? ¿por qué no se ¿por qué no se enreda? a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado o sea que quiero agradar al que él me eligió a mí o te eligió a vos cada uno dice quiero agradar al que me eligió para servirle entonces no me voy a enredar en los negocios de la vida ah no puedo tener un negocio no 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 dice que no tengas negocio yo conozco pastores que son empresarios y tengo pastores que son senadores y pastorean y sirven en su área no hay mi llamado pero ellos lo tienen y entonces ¿qué quiere decir? no dice que no tengas negocio dice que no te enredes busqué la palabra original enredar y significa exactamente eso estar enredado así que me fui al diccionario argentino de castellano a ver ¿qué es enredar? significa ser atrapado en una red significa armar redes para cazar otra versión más complicada es entretejer o enmarañar algo con otra cosa y el último más fuerte meter a alguien en asuntos o negocios comprometidos o peligrosos eso significa enredarse en los negocios de la vida negocio no se refiere a un comercio negocio viene a la palabra negación del ocio es actividades que uno hace puede ser un entretenimiento puede ser un servicio puede ser un trabajo donde usted está empleado o puede ser un comercio lo que sea pero no se enreda usted puede ser un cristiano empresario pero no se enrede entremezcla las cosas entonces por ahí estamos enseñando en este tiempo que por ejemplo nunca nos tenemos que aprovechar de nuestra condición de líder para aprovecharme de algo del discípulo justo tengo un discípulo con plata así que voy a aprovechar este discípulo está cerca del del intendente así que le voy a pedir que me haga cortar el pasto de mi casa o le pide plata prestada ¿sabe? muchas veces alguien puede quedar desaprobado delante de Dios por enredar las cosas el enfoque es Jesucristo y lo que Jesucristo enseña que alguien me diga amén entonces mucho más cuando alguien lo usa usa el ministerio para para hacer amistades para conseguir novia hay personas que se alinearon al ministerio yo voy a ser crudo hoy porque estoy hablando de liderazgo que se involucraron al ministerio y le estoy hablando de décadas en que los fui viendo que aparecieron algunos que estoy seguro que no los mandó el señor algunos o algunas y que enredan algunos de la iglesia y lo atrapan y después los dos desaparecieron bajo la superficie enterrados en pecado o o lo sacan del ministerio y lo envuelven y usted los ve y dice ¿qué le pasó? ¿dónde está? y usted se da cuenta que alguien aprovechó el hecho de estar en la iglesia estar con gente de la iglesia para cosas que no son el único llamado que tenemos que es formar a Cristo en ellos y servirlos dice ninguno que milita que decide servir al señor se enreda en estas cosas o sea no atrapa a nadie no se aprovecha de ser un cristiano de ser líder o de que me abrieron una casa para dar una casa de paz y de paso aprovecho algo sigue hablando de la ética y le dice y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente o sea que alguien puede hacer trampa para ganar en una lucha o en una carrera y puede llegar físicamente primero a la carrera pero no le van a dar la corona ni el premio ni la medalla porque no luchó legítimamente ¿cuántos se entienden? es como cuando alguien hace un gol y se lo anulan porque no fue legítimo la pelota entró el estadio gritó pero no quedó coronado el gol entonces los cristianos que a veces no luchan legítimamente pueden sacarle un discípulo a otro pueden hablar mal de alguien para que no lo sigan a ese y después vengan conmigo puede vengarse de aquel que le tiene bronca y le tira un poco de cizaña o lo que sea y logra algunas ventajitas ministeriales pero le aseguro que eso no tiene corona y que cuando alguien se presenta delante de Dios está llevando una carga que no es una corona y no es una persona aprobada porque no lucha legítimamente en principio parece que gana una ventajita y logra algo pero no logra la aprobación de Dios y le enseña que parte de la ética es no cortar camino todo tiene su proceso porque le dice en el versículo 6 el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero eso quiere decir que esa palabra primero podría estar antes de decir vos querés ver frutos querés servir querés que Dios te use querés ver multitudes querés ver cumplido el sueño de Dios tenés que primero hacer que pague el precio trabaje esfuércese porque siempre hay un proceso para llegar y tenemos que aprender a tener carácter cristiano que ve el señor cuando usted se presenta delante de él porque se puso tan serio no a cortes camino el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero sabe que más enseña de un obrero probado que sabe recibir enseñanzas y correcciones porque dice o sea te está diciendo que seas buena tierra para las semillas que se siembran ah ya escuché listo perdiste la semilla tal vez lo escuchaste antes pero venía con una unción nueva y no la agarraste o ah este yo no lo voy a escuchar porque este quien se cree que es y que se yo tierra dura no pasó nada porque le dice así versículo 7 considera lo que digo y el señor te dé entendimiento en todo considera lo que digo y el señor te dé entendimiento ah yo no le voy a hacer caso a ese no 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 escucha la palabra con atención la palabra considera original dice prestarle mucha atención y abrirse abrir el corazón a lo que está diciendo entonces dice considera lo que te digo y el señor te dé entendimiento cada vez que alguien te está enseñando cada vez que yo como pastor te estoy soltando una semilla y una palabra todos reciben la semilla algunos le pasa por arriba otros crecen caen entre pedregales pero otros tienen buena tierra y produce fruto y se ve el fruto en muchísimos entonces dice considera lo que digo y vas a recibir una revelación de Dios yo no te puedo dar una revelación yo te puedo sembrar la semilla de la palabra cuando a mí se me revela te la entrego y si vos le prestas atención a la palabra y la recibís Dios va a convertir esa semilla en fruto y vas a recibir revelación de esa palabra y va a tener poder en vos para actuar y para sembrarse la otro que alguien diga un amén así que sé buena tierra los que son buena tierra dicen amén bendecí a tu vecino que son buena tierra los que están ahí aleluya el obrero aprobado no habla pavadas está enfocado en el mensaje de Cristo como es evangelio puro y no le agrega nada no le agrega nada le dicen el 8 le está enseñando a él a presentarse como un obrero aprobado acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio no conozco el evangelio según San Pablo tenemos el evangelio de Lucas el de Marcos el de Juan el de Mateo pero dice recuerda Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio le hizo un resumen apretado del centro del mensaje nuestro mensaje no es el vas a estar bien Dios te va a sanar va a estar todo contento nuestro mensaje es hablar de Jesucristo que fue el enviado de Dios según la palabra y que resucitó de los muertos para salvación de todo aquel que cree punto ese es el mensaje sabe sabe que por ahí se agregan cosas se quitan cosas y dice conforme a mi evangelio en una palabra le dice confía hijo en la enseñanza que te estoy dando y no aceptes un evangelio diferente sabe que hay gente que le empieza a dar muchos matices al evangelio y lo empieza a adornar y a perfumar y a ponerle plumitas de colores y a veces tienta las lentejuelas y algunos los desacomodan del verdadero evangelio hoy en internet hay de todo de todo busco por ejemplo una un tema hablado por algunos de los grandes de Dios o algunos de los históricos avivadores que dijo Billy Graham sobre tal cosa o que dijo alguno de los avivadores del siglo pasado el antepasado sobre este tema y aparece lo que dijo Benny Hinn lo que dijo Billy Graham lo que dijo tal cosa y después al lado uno que dice descubrimos al hereje de Billy Graham con tal cosa encontramos la vida oculta de tal cosa mugre por todos lados y usted dice no eso no toco el problema es cuando te disfrazan el evangelio amado es un tema que usted aprenda a comer comida casera y reciba el evangelio que le estamos presentando pero aquel habla más de prosperidad no se preocupe usted también recibe prosperidad pero aquello hablan de sanidad interior también lo hacemos pero Dios nos da la receta a cada uno de nosotros como pastores para preparar un alimento saludable cuántos me entienden eso entonces pero está mal escuchar a otros de ninguna manera hombres y mujeres aprobados por Dios nos enriquecen siempre pero el evangelio que yo manejo es el evangelio que escuché y no le agrego nada pasó que vino gente diciéndome pastor pero nosotros el señor vino a cumplir la ley nosotros también deberíamos empezar a celebrar en la iglesia a las fiestas de la Pascua y del otro y de hacer tal cosa y hacer los rituales de los tabernáculos como hacen los judíos que no, no eso representaba lo que ahora estoy viviendo en la realidad entonces no voy a hacer eso porque el evangelio de Jesucristo no me enseña eso y algunos se descarrilaron y se perdieron de la enseñanza hay enseñanza de todas clases el que te dice no si vos haces esto te vas al infierno y si escuchabas tal cosa o jugabas al fútbol te vas al infierno hay otros que dicen anda y peca tranquilo porque somos salvos por gracia no por obra y la palabra dice viviremos libres en el pecado para que la gracia abunde en nosotros de ninguna manera porque si nos sometemos a aquello que hemos vencido seguimos siendo esclavos dice la palabra entonces Pablo se toma la atribución de decirle acordate de Jesucristo ese es tu mensaje del linaje de David y el Cristo resucitado no predico un Cristo muerto como hacen algunas religiones predico un Cristo resucitado conforme a mi evangelio ¿tenés alguna duda? pregúntame le dijo Pablo entonces una persona aprobada no se desvía del mensaje pastor pero hay tanto desvío si una de las cosas en las que somos tentados los pastores a desviarnos es en predicarle a la gente lo que a la gente le gusta escuchar y los entusiasma y saltan y aplauden sobre la silla pero eso no forma carácter a mi me encanta verlo usted emocionado aplaudiendo y declarando que recibió una palabra de fe y me encanta darla porque estoy para sembrarle semillas de fe pero a veces le tengo que hablar en serio también para generar carácter en usted para que cuando usted se presenta delante de Dios usted sea una persona un obrero aprobado por Dios hay algunos que yo no sé cómo le da la cara para arrodillarse delante de Dios en lo que pasa en la historia no estoy hablando de ninguno de ustedes estoy hablando de de experiencias y de cosas que hemos tratado y de cosas que aconsejamos a pastores que están resolviendo cuestiones digo pero es que está todo el día orando de rodillas Dios mío cómo se va a presentar así delante del Señor cuando no hay decisiones de arrepentimiento así que cuántas veces parecía tan fácil esa palabra procura presentarte como un obrero y dice le enseña conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor pero la palabra de Dios no está presa ¿sabe qué le está enseñando? le está diciendo que aunque encuentres oposición cuando lo hagas y aunque encuentres luchas y aunque parezca que no valió la pena y no sirvió lo que hiciste Dios dice esa palabra que está soltando no está presa se te va a parar el diablo delante te va a poner muros te va a poner un montón de cosas te va a querer sujetar te va a meter tal vez te va a sacar de la predicación y te va a encerrar como le pasó a Pablo no sé lo que hace pero usted no se preocupe el mensaje de Dios no está preso usted haga lo que Dios le manda a hacer haga lo que Dios le llama a hacer y el plan de Dios se cumple entonces usted no va a tener miedo de decir al final prediqué tanto y se me fueron todos de la célula tranquilo diste la palabra correcta y el fruto va a dar la semilla va a dar fruto y lo vas a cosechar en el nombre de Jesús no le vas a tener miedo a la oposición no vas a bajar los brazos también le está diciendo hijo no te avergüences de mi lucha en todo el capítulo ese y el anterior le dice bendigo a tal que no se avergonzó de mis cadenas y vino a verme y a confortarme hijo no te avergüences estoy preso como un malhechor pero no es que Dios me abandonó soy un modelo de como hay que ser en las cosas de Dios le está diciendo a veces cuando vemos que a un líder a un pastor le agarró una enfermedad le agarró una cosa y uno dice pero que pecado le ha cometido o que le pasará o porque Dios le paga así tranquilo tranquilo usted espera y mire porque Dios siempre muestra su gloria me acuerdo la angustia que me provocó cuando los familiares del hermano Carlos Alacondia uno de sus hijos me dice todavía no lo hacemos público pero mi papá tiene cáncer tiene un cáncer en la garganta creo que no sé dónde un cáncer ah sí sí fue hace poco y la quimioterapia lo trata muy mal y se lo paré a ver ese hombre en mi pedestal en mi ¿qué pasó? yo oré por él y el Espíritu me decía yo estoy en control de todo siempre siempre después tuve un par de oportunidades de charlar con él y un día lo llevaba yo en el auto y aproveché para decirle pastor ¿cómo está usted con su enfermedad? y aquí la vengo pasando está bravo me dice sí me dijeron me dijo su hijo sobre la quimio que está así y me quedé en silencio diciendo ¿y qué piensa de esto? ¿sabés por qué me pasa esto? no no me dijo así ¿sabés cómo me siento? y me ¿cómo se siente este hombre de Dios? me siento bendecido porque por primera vez estoy sintiendo lo que sienten las personas que vienen a buscarme en las cruzadas porque ahora sé lo que ellos sufren porque antes yo lo hacía plásticamente vengan los enfermos sin entender lo que se estaba pasando por eso me pasa lo que me pasa por eso estoy sintiendo esas cosas no hay nada que no tenga propósito siguiente vez que lo veo un año después nos saludamos él feliz sube predica y le hablo al hijo y le digo ¿cómo está tu papá? desapareció el cáncer y ese hombre no es el mismo yo lo conocí con una compasión tremenda pero ahora tiene una compasión mayor ¿sabes una cosa? aprendí que cuando alguien está luchando está peleando con algo no es porque le faltó intercesión o le falló algo no lo estoy mirando a ver para juzgarlo por lo que le pasó sino digo Señor admiro como no baja los brazos pase lo que pase y en medio de la pelea sigue caminando como tiene que caminar porque se va a presentar como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse alguien diga un amén aleluya ahora ¿qué hacía? ¿qué movía a Pablo que le está enseñando a su hijo para enfrentar todas esas cosas? naufragios azotes apedreadas cárceles varias veces ¿qué lo motiva? le sigue diciendo en el versículo 10 a Timoteo por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación yo ya soy salvo yo ya soy un varón aprobado yo ya soy un obrero aprobado pero me estoy ligando todo a esto y no voy a bajar mis brazos por amor a aquellos para que ellos obtengan salvación los sufrimientos no están para ver cuánto me da Dios de recompensa y cuántos autos me va a dar y cuántos miles de personas me va a dar por lo que pasó sino que el Señor lo mide en Señor cuántas almas más se van a salvar si yo sigo peleando y abriendo camino y haciendo lo que tengo que hacer alguien tiene que decirme un amén aleluya lo hago por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna por un alma que se salve no importa lo que tengas que pasar porque es una persona que va a recibir un regalo de la gloria eterna para siempre tú pues hija mía tú pues hijo mío procura con toda tu fuerza presentarte como un obrero delante de Dios que no tiene nada de que avergonzarse no seamos líderes de plástico ni religiosos ni que estamos jugando al evangelio y mucho menos tratando de usar el evangelio para algo sucio seamos personas que nos jugamos por amor al otro y que si tenemos que sufrir una injusticia una cosa desacomodada un porta ahí estoy me paso fabricando algo para alguien un ventilador y viene otro y se siente y lo usa y lo tiene señor todo lo que estoy haciendo es para vos es para vos y no voy a bajar los brazos quiero orar para que seas un varón aprobado y Dios te dé la fortaleza de ser alguien que cuando te postres en su presencia el señor sonría y mire a sus ángeles les diga ahí está mi hija ahí está mi hijo un varón aprobado un varón aprobado aleluya señor yo quiero bendecir a cada uno de estos hijos los hijos de esta casa abre los cielos sobre ellos señor te pido Dios mío que les enseñes a estar atentos a como nos estamos vistiendo para presentarnos definitivamente en tu presencia un día como nos vestimos para presentarnos cada vez que buscamos señor cada vez que estamos adorando estamos provocando una cita con el cielo y ahí voy a mostrar todo lo que soy y lo que tengo a él no le puedo ocultar nada te pido señor que cada uno de los discípulos de esta iglesia y especialmente los obreros sean personas que te sirven aprobadas que no tienen de que avergonzarse te pido señor que sean hombres de una visión clara formar discípulos y enseñarle a hombres fieles para que ellos también enseñen a otros te pido que sean cristianos con carácter que cuando vienen penalidades se paren firme como soldados y sigan peleando oro para que Dios te dé esa fuerza interna ahora y nada te asuste y nada te desanime en el nombre de Jesús dales gracia para ser éticos como personas dale gracia señor para no solamente ser íntegros sino mostrar integridad y cuidar los detalles señor que no quieran cortar camino que no quieran abrirse paso a los empujones que no se quieran acercar a la meta tuya haciéndole zancadilla a nadie señor yo te pido que aprendan a correr como atletas legítimos yo no pido que ellos lleguen pido que sean coronados señor con aprobación del cielo que no tratemos de tomar atajos sino que sepamos que hay que trabajar primero en el nombre de Jesucristo te pido señor que todos ellos y los conectados a cada uno sean buena tierra para recibir la enseñanza de la casa que sean buena tierra para prestarle atención a las palabras que se sueltan y que no dejen caer ninguna a tierra porque sé que vendrá revelación de cada palabra desatada y vendrá poder sobre esa revelación para que esa semilla dé mucho fruto en ellos señor que tengan un corazón atento que escuchen con atención y corazón abierto cada enseñanza que imparto como pastor y que se reenseña en esta casa te pido señor que cada hombre y cada mujer mantenga puro el mensaje de jesucristo el jesucristo que vino del linaje de david el jesucristo que murió y resucitó y abrió camino en los cielos para la salvación de las personas que nuestro mensaje sea la gracia de la salvación y la obra consumada de la cruz en el nombre de jesucristo te pido señor que honremos con nuestro comportamiento a los que luchan que aprendamos a honrar a aquellos que dan la vida y luchan hasta la muerte por su fe que honremos a aquellos que aprendieron a sufrir penalidad con entereza por este señor yo te pido que hagas de cada obrero aquí una piedra preciosa una piedra preciosa una piedra preciosa no te pido señor que los saques del mundo sino que los libres del mal pediste por nosotros y que nuestra fe no falte un par de veces antes de orar por ti te comento un par de veces me pasó de estar arreglando situaciones de personas sin escrúpulos que hacen tropezar a otros y mientras estaba hablando del tema de esas de ese que le grité en la calle y le rompí una botella y le hice tal cosa y el otro no sé qué mientras estoy pensando en arreglar ese asunto el señor me dice que lo compare con esos mártires que vienen a contarte cómo supieron aguantar su fe y los que no pudieron contar que son los que tienen lugar más privilegiado del cielo sabes una cosa esos que murieron por su fe nos fracasaron ellos lograron la corona más alta y a veces nos defendemos por estupideces o por tentaciones baratas negociamos el privilegio de decir señor yo no me muevo no te parezcas a los que se descarrilan y menosprecian la obra la obra del señor parezcámonos aquellos que se sienten privilegiados de ser llamados privilegiados de servirle y privilegiados aún de sufrir por causa de él señor enseñanos a ser de esa clase de cristianos que no se dobla que son capaces de dar la vida por vos que no van a negociar su santidad no van a negociar nada por amor a los escogidos y que lo que estamos haciendo nada de lo que hacemos para nosotros ni para mis seguidores ni para sentarme en un lugar ni para todo lo que hacemos lo hacemos por amor de los escogidos y si tengo que soportar algo señor aquí estoy decidido a soportarlo por amor a los escogidos en el nombre del señor señor declaro que viene una unción de carácter nueva tome la decisión y háblele a Dios de sus errores de los que descubrió aproveche que él está aquí dígale señor me presento como estoy con mis fallas con mis errores con mis debilidades aquí están Dios mío desata sobre mí el poder para ser transformado a tu imagen moldeado a tu semejanza para que yo sea una luz verdadera no un religioso barato una luz verdadera que anuncia la gloria de Dios y que lo hace desde el corazón correcto yo me presento delante tuyo para hablarte de Dios porque peleo para presentarme para te voy a me presento me presento delante tuyo para hablarte del evangelio porque me preparo para presentarme delante de Dios como un varón aprobado en el nombre de Jesús desato esta unción de carácter ahora viene una transformación nueva en cada uno y declaro que el Señor cumplirá su perfecta voluntad en cada uno como nunca antes Señor enseñanos a disfrutar el ministerio no importa si estamos en luchas en injusticias y en lo que sea nos paramos en el nombre de Jesús y vamos a ver tu gloria y vamos a desatar tu gloria y vamos a traer tu gloria en el nombre de Jesús amén amén y amén con el avivamiento que viene es mejor que estés fortalecido en la palabra y con convicciones sólidas en cada uno ahora para arrancar vamos a arrancar desde la base y yo necesito que usted conozca y entienda por qué nosotros trabajamos con grupos pequeños con células con macro células por qué nosotros abrimos el llamado al ministerio a todas las personas que quieran entrar yo quiero que usted vea por la palabra por qué trabajamos así por qué sentimos entendimos y conocimos que Dios quiere por qué porque muchos de ustedes están sirviendo a Dios con células otros ya como mentores están formando personas ¿si o no? y cuando alguien se salva y usted le va guiando y dice ahora tenés que hacer la escuela de líderes y después tenés que venir para acá porque yo quiero que vos seas un maestro de células y el otro dice ¿por qué? porque acá en la iglesia hay que ser maestro de células pero es que Dios nada acá sos maestro y punto y vamos a los empujones pero el Señor nos enseña a pastorearlos vamos adelante ellos nos siguen y dejamos que Dios haga la obra ¿me va haciendo esto en esto? entonces hoy les quiero hablar del llamado de Dios para servirle y oro que Dios te dé una un toque de un llamado especial en este tiempo amén aleluya el llamado de Dios y los apacentadores este material es de uno de los libros de del obispo Dag dice Juan 21 cuando hubieron comido Jesús le dijo a Simón Pedro hijo de Jonás ¿me amas? más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo y él le dijo apaciente a mis corderos volvió a decirles por segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entisteció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió señor tú lo sabes y Jesús le dijo sí pero apacienta mis ovejas quiere que Pedro sea un apacentador voy a ir abajo para hablarles de esto voy a estar más cómodo con ustedes por ahí ya está más cerca gracias escuche le dijo apacienta mis ovejas ¿qué quiere decir darles paciencia? acá tenemos cristianos que te pulen la paciencia esos son apacentadores no esos son apacientadores la palabra apacentar tenemos que entender qué es en ese en el tiempo de David era común usar la palabra apacentar como un sinónimo de pastorear alimentar cuidar por ejemplo cuando lo ungieron a David David empezó a mirar todos los hijos de Elía a ver quién tenía más cara de rey y probó con este con este y Dios le decía este no este no y entró un grandote con cara de rey y dijo este es el que el Señor le dijo y Dios le dijo tú no te equivocaste ese no es este y dijo no tenés más hijos no le dijo no si papi hay uno más tengo uno se acuerda de ese momento o no era David el que estaba por allá y dice entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel envía por él porque a él lo he llamado cuando alguien es un apacentador Dios lo tiene en la mira para activar los ministerios más grandes por eso quiero que seas un apacentador porque Dios te está mirando para eso me dice amén o no estuve mirando en el diccionario de la Real Academia Española apacentar significa dar pasto al ganado o a los ganados y dar también una segunda acepción es dar pasto espiritual instruir enseñar así dice la Real Academia Española si leo cuando le dice apacienta mis ovejas me puse a mirar las traducciones a ver que decían las otras traducciones que en la Reina Valera es alimenta en la NTB alimenta mis ovejas o cuida mis ovejas lenguaje actual también cuida la otra también palabra de Dios para todos cuida así que las palabras que se vinculan con apacentar para ser un apacentador es alimentar cuidar pastorear instruir y enseñar pero las más centrales de todas es alimentar y cuidar alimentar y cuidar ahora en la Iglesia hay dos categorías de personas los buenos y los malos los ricos y los pobres los altos y los petisos pero en términos de la relación con Dios hay dos clases de personas las ovejas y los apacentadores los que solo comen y los que comen crecen y también alimentan y cuidan a otros entonces lo que hoy les quiero compartir es por qué Dios quiere que seamos apacentadores por qué trabajamos con las personas enseñándoles a apacentar por qué ponemos metas y oramos y ayunamos para que haya más personas que sean apacentadores ¿quién es un apacentador? ¿qué es? ¿un guía de células es un apacentador? ¿sí o no? ¿un mentor es un apacentador? ¿un pastor es un apacentador? sí porque cuida y alimenta las ovejas ¿un evangelista es un apacentador? no porque el evangelista hace el trabajo de presentar el evangelio de mostrar el poder de Dios la gente se salva y se la tiene que dejar a un pastor para que los apaciente un apacentador hace una tarea principalmente pastoral por favor decile al de al lado tocale el hombro y decirle te están hablando pastor si es mujer decirle pastora esa tarea no solamente es de un guía de célula o de un pastor sino que Dios mismo es un apacentador Miquel 4 dice apacientas tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña el Señor apacienta con su callado por eso cuando habla de nosotros dice el Señor es mi pastor y dice su vara y su callado me darán aliento por eso el Señor cuando habla de nosotros dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque el Señor nos ve como ovejas y Él está levantando personas que sea apacentadoras como le dijo a Pedro apacienta mis ovejas Dios mismo hace la tarea dice y lo hace con el callado ¿sabes por qué? porque la palabra apacentar no es solo alimentar alimentar puede ser lo que hace una mamá con un bebé con la mamadera o alguien que le lleva la comida al perrito y la pone en el platito o el perrito venga apacentar es en el caso de las ovejas guiar a la oveja hasta el lugar donde está el alimento por eso usaban el callado que era una vara que tenía una curvita en la punta entonces si la oveja que es media ciega ve poco es muy corta de vista se salía y se va para aquel lado amorosamente le ponía el callado en el lomo o en el cogotito y la traía para acá y la guía cuando dice las ovejas oyen mi voz y me siguen no es para sacarlas a pasear es para llevarlas a lugares de delicados pastos era para llevarles a lugares de aguas de reposo eso es el trabajo del apacentador pastorear cuidar alimentar y cuidar alimentar y cuidar Diego me dijo por favor alimentar a cuidar aleluya por eso es tremendo como el salmo 23 dice en lugares delicados pastos me hará descansar así que la biblia dice que somos ovejas ya en el antiguo testamento en el salmo 95 por ejemplo dice vengan adoremos postrémonos porque el es nuestro dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano las ovejas que están acá dicen amén nada tiene que salirle como oveja 1, 2, 3 Jesús mismo es apacentador mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen aleluya saben tenemos que aprender a detectar y aprender a describir a las personas no solamente por sus rangos y es evangelista patrón sino tenemos que aprender a reconocer a los que son apacentadores personas que cuidan y que alimentan las ovejas vienen se sientan reciben los apacentadores también se edifican también se reciben pero ellos tienen la carga de alimentar a otros y cuidan de alimentar a alguien y de cuidar a alguien no solo es alimentarlos sino cuidarlo ahora cuando nosotros pensamos en un apacentador inmediatamente entendemos cual es la naturaleza de nuestro trabajo cuando usamos la palabra líder por ejemplo y le decimos bueno vamos a ser un líder la gente puede agarrar cualquier cosa cuando hace la escuela para ser un líder los voy a tener zumbando a todos porque creen que el líder es el que manda o líder el que usa gente para hacer cumplir sus propósitos piensan que líder y no entienden que el llamado es hacer un apacentador no un líder uno se convierte en un guía espiritual pero tiene más de formato paternal que de un líder si o no bueno yo soy líder yo no mando a nadie pero soy el que coordino y organizo ser un organizador no es ser apacentador no yo la calle si los tres grupos van a ir a evangelizar allá y ustedes van a ir para acá y el día que viene cada vez uno visite me trae uno para el bautismo y los coordina son unos coordinadores espectaculares pero la naturaleza de nuestro trabajo es alimentar y cuidar mira a vos no te hablo más porque no me trajiste gente así que lo está alimentando lo está cuidando o lo está es que el líder cree que puede decir este lo tomo este lo dejo este me sirve y este no me sirve apacentar no significa coordinar no significa dirigir no significa mandar solo significa alimentar y cuidar que alguien diga ahora entiende por qué queremos que la iglesia se llene de apacentadores podríamos todos en la iglesia convertirnos en apacentadores o no si o no la biblia dice en Efesios 4 que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y los maestros cinco ministerios y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo así que la responsabilidad de llevar adelante el plan de Dios y el ministerio no recae sobre los cinco ministerios sobre sino sobre todos nosotros vecino sobre vos también y vos responde ah y vos que entonces cuando vemos gente que se salva decimos te vamos a abrir la puerta y guiarte y ayudarte y formarte para que puedas predicar el evangelio y para que seas un apacentador que cuide y que enseñe que alimente a otros entonces cuando alguien te dice y porque tengo que hacer la escuela y decir líder y porque si si no no puedo estar en mi equipo es porque no entendimos la profundidad del corazón de Dios y la visión de que la gente necesita ser apacentada alguien me dice un amén ayúdeme aleluya así que la responsabilidad del ministerio no cae sobre cinco especiales así que flotan con Dios y toman tereré con el Espíritu Santo sino que es para todos y eso te incluye aleluya ahora la obra del ministerio se cumple con los cinco ministerios y con una enorme cantidad de apacentadores que apacientan en sus respectivos lugares en donde Dios lo puso por eso es que Dios dice son muchos los llamados y pocos los escogidos que piensa si usted fuera Dios y tiene el plan de conquistar el mundo entero elegiría unos pocos o le llamaría todo el que pueda hasta donde usted vea uno va a llamar a cada uno que pueda Dios dice son muchos los llamados porque la gran comisión vino para todos entonces el llamado de Dios es para cada uno de nosotros y la gente tiene que aprender a recibir ese llamado wow yo estoy esperando un día que baje un ángel del cielo y me alete y me despierte por la brisa de sus alas y pueda ver los ojos brillantes como fuego que me dicen yo te pregunto como te das cuenta si sos llamado o no sos llamado de Dios no porque el pastor contó que bajó el fuego y Dios le mostró en visión lo que pasaba que bueno pero es el llamado de uno de dos de diez pero los llamados de Dios no son tan son profundos en el corazón es bueno para cuando pienses en tu llamado y en el llamado de la gente que estás pastoreando todos están esperando muchos lo muestran como una experiencia mística el día que caiga el llamado sobre vos la Biblia por ejemplo dice que somos llamados a ser apartados para Dios que somos llamados a ser santos pero no es nada místico cuando usted se convirtió porque Dios lo llamó a ser santificado apartado para Dios usted no se olvida del día que se salvó pero no no aparecieron ángeles aleteando ni luces de colores parecía que era algo suyo no más me acuerdo el día que me convertí que me llevaron a la iglesia medio tramposo pero me llevaron yo lo que quería era conocer a la que hoy es mi esposa y y me dijeron si vamos a tomar un café no es problema pero tenía que venir a la iglesia y me fui cuando me quebranté y lloré yo no lloraba yo tragaba saliva y miraba para arriba justo la chica me gustaba estaba ahí al lado y yo quería me habían enseñado a ser macho alfa y me empecé a quebrantar por dentro y me empezaron a correr las lágrimas y me decía miraba para arriba y trataba de pensar en otra cosa pero Dios me desarmó y dije ¿qué me pasó? cuando salimos terminó el culto me acuerdo que me le fui al humo pero no para decirle bueno no te olvides del café a decirle decime le agarré la mano y le dije el brazo y le dije decime ¿qué me pasó? pensé que fue una cosa emocional fue el llamado de Dios a convertirme a salvarme pero me sonó muy natural fue como que había mirado la película Titanic y me me desarmó pero era sobrenatural era del cielo ¿me entienden o no? dice en Romanos 1.7 todos los que están en Roma amados llamados a ser santos gracias y paz hacia vosotros primera de Corintios 1 dice la iglesia de Dios a los santificados en Cristo llamados a ser santos con todos los llamados de Dios son generales ¿cuántos de ustedes para convertirse tuvieron llamados así por un pozo impresionante? ¡uh! yo quiero ser llamado como Saulo que vino y el Señor lo tiró del caballo y se quedó ciego y vino el fuego de yo creo que son contados con el dedo de la mano en un grupo los que tuvimos un llamado así a la salvación generalmente todos creímos que nos volvimos medio loquitos no sé no sé ni si le voy a decir a mi gente hasta me da cierta vergüenza contarle que ahora tengo como ganas de ser cristiano así funciona el llamado al ministerio no va a venir con fuego parece natural el profeta Samuel semejante gigante de Dios ¿sabe cómo fue el llamado? Dios le habla a ese Samuel y él se levanta y va al profeta ¿profeta qué? uy pará estoy durmiendo no bueno se fue volvió y en la última le dice cuando vuelvas a escuchar decirle habla porque tu siervo oye ¿saben? acá le tengo el pedacito cuando muestra como dice dice en Samuel 1 Samuel 3 y cuando Jehová llamó a Samuel le dijo y corriendo luego a Elí Samuel respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí ¿para qué me llamaste? y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó él no sabía que era un llamado sobrenatural porque le sonó natural así es nuestro llamado ¿sabes cómo es un llamado? me da ganas de servir necesito ayudar a otros uy qué lindo si yo pudiera servir a Dios y ser pero no sé capaz que son mis ganas el que anhela ser un apacentador es dice honorable obra está deseando ese deseo es el punto de partida para poder entender y recibir el llamado del Señor el llamado no esperes que venga con bombos y platillos ¿saben? Samuel vivía en el templo yo quiero decirles que a los que trabajan para Dios en una cámara recibiendo gente en la calle o limpiando entre los cultos o lo que sea esas personas son las primeras en afinar su oído para escuchar al Señor hay gente que está haciendo células y está haciendo casas de paz y le pone todas las pilas y no siente nada raro pero con el tiempo empieza a agarrarle como un gustito y no sabe que es y siente que Dios lo respalde y que algo está bien con él esas ganas ese sentir eso es el llamado de Dios no esperes algo místico ni le enseñes a tu gente a esperar algo místico a veces algunos simplemente porque entendieron la gran comisión lo hacen pero después sienten que el lugar que están ocupando no es porque quisieron hacer lo que hicieron sino que Dios le tiene que explicar como Jesús le explicó a los discípulos no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto pero nosotros vinimos porque dijimos que sí pero yo los elegí alguien me diga un amén ay Señor el llamado no va a venir con ruido dice Primera de Reyes que cuando Moisés dijo quería conocer la gloria de Dios vino fuego el Señor no estaba en el fuego después del fuego vino un suave murmullo y allí él cayó postrado delante de Dios el llamado la mayoría de las veces es una suave convicción silenciosa los primeros años yo tenía el llamado mi esposa todavía no no sé ni a qué no sabía si iba a ser pastor o evangelista o qué pero tenía el llamado a servir a Dios y mi esposa recién recibida en la universidad amaba a Dios pero amaba su profesión también me decía ¿y cómo cómo que tenés un llamado? ¿qué es eso del llamado? y en nuestra iglesia nos enseñaban sobre el llamado y como un año o dos yo sentía que tenía el llamado y un día ella empezó a decirme deberíamos hacer esto para Dios y esto otro y se involucró más que yo en la iglesia y empezó a servir más que yo en la iglesia y yo chocho porque tenía el llamado y ella ya era la directora de educación del instituto bíblico de la iglesia y me di cuenta que ella tenía un llamado y yo también pero ella estaba cumpliendo y a mí me faltaba todavía un poco estaba muy ocupado con mi trabajo pero empezamos a servir y el llamado vino suave no vino un día ella quebrantada decirme Dios me llamó a mí también no vino una convicción silenciosa y solamente se fue dando así va a pasar con tu gente que alguien diga men así que ahora dice Juan 15 yo quiero que usted sepa que tiene convicción que sienta que usted es un llamado de Dios la pregunta es la siguiente usted cree que Dios va a responder todo lo que le pida si o no cuantos creen que pueden pedir a Dios y que Dios va a responder ah son como 10 manos o 20 cuantos creen que oran y van a pedir y Dios va a ministrarles señor a los que levantaron las manos respondele señor cuando ellos te pidan algo a los fiacas no no si si respondele cuantos creen que Dios le va a responder a ver si aparecieron las manos ahí si Dios le va a responder quédese tranquilo porque así dice la palabra no Juan 15 16 no me escogieron ustedes a mí yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y el fruto perdure así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Dios dijo que te dará todo lo que pidas en el nombre de Jesús pero no empieza así no me escogieron ustedes a mí yo los elige a ustedes y los comisioné para que lleven y den fruto y ahí todo lo que pidan al Padre yo se lo voy a dar así que si estás convencido de que todo lo que pidas al Padre Dios te va a dar tenés que estar convencido de que no lo elegiste a Él Él te eligió a vos para que vayas y lleves fruto date vuelta aleluya los llamados de Dios me dicen amén para que vayas entendiendo aleluya que necesitamos voy a cerrar con diez frases de que necesitamos para ser un apacentador quiere saber o no aleluya 1 Timoteo 3 se dice y es verdad si alguno desea ser obispo una noble función aspira para ser un apacentador lo primero principal que usted necesita es un deseo tener ganas de servirle y de ser bendición a otros Dios va a poner deseos y cada vez más fuertes de servir a Dios cuando alguien en su casa le digo yo quiero servir al Señor no se ría no se enoje no lo rechace ese deseo puede convertirle en un gigante de Dios a su hijo o a su esposo o a quien sea lo segundo ¿por qué deberíamos ser apacentadores todos? porque el ser apacentador es una etapa natural del desarrollo cristiano en un momento vas a tener que dar de comer a otros me impresiona como dicen Hebreos 5 porque ustedes debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y llegaron a ser tales que tienen necesidad de leche sino de alimento sólido los cristianos que no dan fruto que no alimentan que no hacen lo que Dios les da no saben en qué aplicar lo que aprenden pueden descarrilarse fácil escuche ¿sabe qué? cuando una persona viene todos los cultos viene todos los cultos y recibe escucha 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 y aprende y recibe y aprende pero no hace nada y no alimenta a nadie y nunca es un apacentador es una persona sobrealimentada y los sobrealimentados se vuelven gorditos y pueden volverse obesos ¿se entienden? la vez pasada alguien me contó cómo entrenaba y después me contó cómo se alimentaba mi esposa todos los días aparte del bifecito el asado lo que sea me prepara unos tallarines así fuertes y yo me los como todos los días antes de mi almuerzo dije ¡wow! yo quiero vivir como ese pero lo que pasa es que si no gasto la energía que él gasta entrenando esa parte no me interesó mucho cómo entrenaba entonces si yo hago solo la parte 2 usted va a ver mi crecimiento pero no para arriba entonces cuando un cristiano solo recibe llega al punto en que empieza a saber demasiado y se descarrila para algún lado la mayoría se vuelven criticones y entonces porque yo ya sé mira ahora el pastor te va a hablar de esto de esto y de esto claro porque en vez de entender la verdad espiritual para poder ministrar a la gente y decir aprendí esto para ayudar a este a este y yo puedo cambiar en esto otro está analizando la iglesia el pastor cuídese cuando usted gente que dice ah vas a hacer tal cosa mira yo conozco bien la iglesia no es tan así porque aprenden de lo superficial y conocen mucho del movimiento de la iglesia y muy poco del movimiento del cielo y del obrar del Espíritu Santo de lo que Dios hace porque se la pasaron escuchando y ya no saben qué hacer entonces lo usan para sacar chapa de que saben todo de que conocen todo y se descarrilan obesos espirituales pero aquel que dice voy a ser un apacentador y empieza a obrar y empieza a trabajar y tiene una célula y tiene uno que es medio difícil y uno que le complica la vida con las preguntas y uno que hay que orarle y liberarlo cuando escucha una enseñanza sobre la autoridad de Dios para liberación lo recibe porque se está fortaleciendo para servir y cómo hacer para sanar a aquel y lo recibe porque va y lo ejecuta entonces es un cristiano saludable que se alimenta bien pero ya es un apacentador que alimenta y cuida un apacentador que alimenta y cuida alguien me diga me así un amén un algo que yo sepa que está entendiendo aleluya ¿sabes cómo son los cristianos esos que no como esos nenes que van creciendo y después se ponen un adolescente y siguen creciendo y después ya les sale barba y siguen creciendo y todavía demandan que los viejos le den la cuota la semana la semanidad a ver si ya debería empezar a buscar algo para hacer no papi todavía no tengo apenas 46 años tercero ¿por qué deberíamos hacer buenos apacentadores? ¿por qué? porque hay una tremenda necesidad de apacentadores Jesús cuando vio la multitud dijo que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y declaró a la verdad la mies es mucha y los apacentadores hola y los apacentadores pocos todos deberíamos unirnos al ejército de apacentadores le estoy diciendo a muchos de ustedes que ya son apacentadores para que entiendan por qué están haciendo lo que hacen y para que puedan ayudar a los nuevos a entender la visión de la iglesia que alguien me diga la visión de Dios menos no la de la iglesia amén o no aleluya cuanto más abundantes apacentadores hay más podemos llegar y atender más personalizadamente a la gente cuarto cuarta razón por la que el pueblo de Dios tiene que empezar a servir todos como apacentadores es que el pueblo de Dios si no tiene apacentadores anda errante es aquí el 34 dice y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado señor jesucristo todo cambia cuando hay un apacentador que hace las cosas como Dios quiere yo he visto personas hemos atendido iglesias donde estaban ahí como que bueno nos citaban iban venían salían volvían no le prestaban atención dejaron el ministerio Dios asigna una persona y empezamos a pastorear alguien en ese lugar mismo templo mismo barrio mismos líderes mismos obreros el mismo grupito de siempre y algo empezó a pasar y empezaron a crecer y cuando se dieron cuenta se volvió una iglesia poderosa pujante fuerte con recursos económicos con recursos de líderes con influencia en la ciudad ¿qué pasó? hubo un apacentador ¿sabe? una de las células sin fuerza que se venían abajo yo se las puedo mostrar esta yo era copastor en la iglesia mi pastor dijo tengo una célula donde el líder no anda va viene falla se arregla no cumple qué sé yo quedan ocho personas del grupo así que vamos a cerrar la célula ahí fue donde el señor nos habló por separado a mí por un lado a Alicia por otro lado y nos dijo no dejen que se cierre esa célula y vinimos a pastorear y a alimentar y a cuidar esas ocho personas a pesar de que los dos estábamos hasta aquí de trabajo en la iglesia y en nuestro trabajo secular y vinimos aquí y empezamos a atender esa célula a ver hasta donde llegamos todavía estamos viendo hasta donde llegamos yo creo que vamos a llegar mucho la diferencia fue que apareció un apacentador la diferencia entre un fracaso estrepitoso y que algo crezca y muestre la gloria de Dios fue un apacentador yo no sé dónde te quiere poner el señor pero vas a marcar una diferencia vas a marcar una diferencia lo crees o no lo crees aleluya si señor las ovejas cuando están dispersas están en riesgo cuando están agrupadas el diablo no las toca cuando no hay pastores están dispersas cuando íbamos viajando la vez pasada con Cristian empecé a notar algo y digo mira ahí fíjate hay un grupo de ovejas que no tienen pastores le dije en broma y había un montón de ovejitas cada una para su lado y vimos varios campos con campos así con un montón de ovejitas quietitas uno para allá otro para acá una acostada una parada y en un lugar vi un rebaño que iba avanzando con un hombrecito chiquitito que iba adelante así y venían todas por detrás y el Señor me dijo observa que donde veas ovejas desparramadas no hay ninguna pacienta y nos pusimos a ver se lo comenté y nos pusimos a ver en el resto del camino y donde había ovejas desparramadas no había ninguna persona pero donde había uno que las cuidaba todas estaban juntas ¿saben cuánto anhelo y en el corazón de Dios de que se levanten apacentadores que cuiden las ovejas y no permitan que el diablo las desparrame y las destruya? alguien me dice a mí no, no quinto tenemos que ser apacentadores para cumplir la gran comisión la gran comisión tiene dos partes una y de hacer discípulos eso es evangelismo enseñándoles que guarden todas las cosas esos son apacentadores el que hace solo evangelismo no está cumpliendo la gran comisión completa sino que también tenemos que ser alimentadores y presentadores aleluya sexto convertite en un apacentador para que también puedas tener una posición honrosa ah yo quiero ser capo en la iglesia no hay posiciones honrosas del mundo y hay posiciones honrosas en el reino las honrosas en la tierra duran algunos años las honrosas en el reino son para siempre él dice muchos me honraron dice el pastor Dage cuando escribe el libro muchos me honraron cuando me recibí de médico y después saqué las cuentas y dije esto me va a dar una posición honrosa y una vida confortable por unos 40 años en cambio dice una posición honrosa en Dios es para siempre y es para toda la eternidad aleluya si usted va a servir al Señor la palabra dice que vas a tener una posición honrosa Pablo dice si alguien sirve como asistente va a tener un como diácono dice va a recibir una posición honrosa aleluya porque más vamos a ser apacentadores porque la gente tiene hambre hambre de la verdad y para eso necesitamos apacentadores que le den el alimento a cada uno según su rango mira tengo una persona que vive allá en el campo y que quiere ser apacentador él tiene un mensaje para darle a los del campo que usted desde su oficina no se lo puede dar mira tengo un empresario grande allá que estaciona el auto allá lejos porque es muy grandote el auto que tiene ese tiene un mensaje para darle a personas que no escucharían al hombrecito del campo es el mismo mensaje pero cada apacentador tiene un lugar específico donde Dios lo va a usar se entiende yo creo que Dios va a llenar esta iglesia de profesionales apacentadores de empresarios apacentadores de docentes apacentadores de buenos compañeros de trabajo que van a ser apacentadores de alumnos que estudian en la universidad que van a ser apacentadores cada uno en su rango y cada uno en su lugar amén noveno y esto es muy fuerte para mi ya termino son 10 noveno tenemos que ser apacentador porque mucha muchísima gente tiene hambre espiritual y donde no hay buenos apacentadores me acuerdo que fui muy entusiasmado a una cita que tuvimos con un pastor que representaba el grupo pastoral de la ciudad de París en Francia nos recibió en su casa nos fuimos con mi esposa hace algunos años y llegamos entusiasmados a hablarles del avivamiento y de que Dios puede transformar Europa y nos sonrieron nos dieron una cena muy elegante en una casa muy elegante pero no se le movió un pelo al día siguiente estábamos caminando por la ciudad con mi esposa visitando y conociendo cosas y vimos que en las librerías estaba plagado de libros de brujería estaba plagado de ocultismo estaban las ferias llenas de fetiches de todas clases ¿sabes qué? donde no hay apacentadores que cuiden y alimenten la gente se alimenta de cualquier porquería que le ofrezcan necesitamos llenar el mundo de apacentadores necesitamos que se levanten obreros que alguien me diga amén aleluya último número 10 necesitamos apacentadores porque las personas necesitan una visita pastoral que los fortalezca si usted viene a la iglesia y recibe a Dios y ama a Dios y le canta a Dios y se muere usted va a ser un gran cristiano iba a ir al cielo y iba a disfrutar el cielo pero si usted tomó tiempo apagó la tele paró la maratón de series o lo que sea y se fue a una casa de alguien que no le resulta lo más feliz del mundo pero usted llega los cuida los alimenta con una palabra trae consolación usted sale de ese lugar con una satisfacción particular porque descubrió cuánta necesidad tiene la gente amados aquí termine el que tiene oídos para oír oiga porque como iglesia estamos haciendo lo que hacemos viene un derramamiento fuerte para los apacentadores viene un derramamiento fuerte donde Dios va a respaldar el llamado con cosas extraordinarias no lo veas desde el págase un ratito ya para que oremos y cerremos no lo veas como una cosa no lo veas pensando en lo que conoces lo que viene no se parece en nada lo que viene no se parece en nada estuve tratando de ver y de recordar algunas de las cosas de algunas de las cosas fuertes que pasaron en distintos lugares yo sé que lo que viene es cosa que ojo no vio ni oído yo pero me puse acordar del avivamiento de Indonesia donde los adolescentes salían guiados por ángeles a evangelizar y caminaban sobre el agua cuando iban de una isla a otra cuando un joven boliviano se convirtió y fue una cruzada de Katherine Kuhlman a ver los milagros que sucedían y no lo dejaron entrar porque no la multitud estaba lleno y afuera había otra multitud y todos se quedaron ahí esperando amargado no podían oír ni ver lo que estaba pasando adentro y ese boliviano consiguió una silla se paró sobre una silla y empezó a predicar sobre el poder de Dios y el amor de Dios y en un momento entraron corriendo avisarle a Katherine Kuhlman que afuera en la vereda había una persona desconocida que estaba haciendo milagros más grandes que lo que estaban sucediendo adentro todos los paralíticos que no habían podido entrar ahora corrían a la vuelta del lugar apacentadores que nunca se sienten de menos sino que dicen Dios puede hacer cosas extraordinarias y me pongo en sus manos yo desde aquí como pastor te digo gracias gracias por servir al Señor gracias por llamar gracias por caminar en tu llamado hay otros a quien Dios le está dando un llamado más grande todavía yo debería predicarle esto a la iglesia del domingo pero yo necesito que usted cuando estemos hablando de una preparación fuerte para servir a Dios sepas que hay un llamado que está derramando una llovizna de unción sobre tu vida que las cosas que te están pasando y la mano de Dios que viste en tantas cosas y cuando Dios te respalda y alguien te cuenta che vos sé que le oraste a mi nena y dejó de llorar fue nada no, 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 no date cuenta que Dios está en el asunto y si Él te encuentra en una actitud fiel cuando empiece a crecer este avivamiento vas a ver cosas que nunca viste y vas a descubrir que Dios te va a dar tanto para alimentar que vas a poder ver transformación en tu familia hay gente en tu familia que te da dolores de cabeza y otros que te dan demasiada pena demasiada tristeza Dios te va a dar tanto que va a cambiar la vida del que te hace doler la cabeza y del que le falta los vas a ver los vas a ver los vas a ver los vas a ver Dios se está llamando obreros Dios quiere obreros hay demasiada comida del cielo y la gente se está muriendo por eso Dios nos está llamando a ser apacentadores podrás llegar a ser un apóstol podrás ser un ingeniero que sirve a Dios no importa donde estés vos y yo somos apacentadores si cuidamos y alimentamos cuidamos y alimentamos somos los que vamos a marcar la diferencia que alguien me diga un amén sobre esto Padre gracias por el llamado que ya estaba ardiendo en algunos como una llama piloto gracias porque hay otro Señor que están empezando a sentir el fuego del llamado del cielo Señor sé que acá vas a levantar tremendos empresarios del reino docentes del reino vas a levantar gobernantes del reino vas a levantar Señor personas que serán cada vez más destacadas en sus lugares y el río de Dios vendrá sobre ellos ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya Señor yo declaro un fuego especial ahora sobre cada persona que oyó y le está prestando atención a lo que estoy diciendo que abrió su corazón para decir no solo quiero datos Señor arde quiero ser un altar quiero que vengas a mí con ese fuego que voy a contagiar a mis discípulos cuando sos un hambriento de servir a Dios tu gente los que ganes los discípulos los nuevos van a arder de pasión por servir a Dios aleluya 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 y aquel que quiere consagrar su llamado a Dios y decirle Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy yo no sé si podría ser mucho o poco pero aquí estoy Señor no estoy hablando de llamados gigantes de llamados pequeños hasta el llamado más pequeñito es sobrenatural y vale la pena vale la pena vale la pena siempre te serviré siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí hasta que vengas por mí yo te serviré si no amas a Dios no vengas pero si amas a Dios cuando alguien le dice que realmente lo ama Dios le responde igual que a Pedro sea un apacentador apacienta mis ovejas apacienta mis corderos necesito personas que los cuiden necesito personas que los alimenten hablenle a Dios de su llamado háblenle a Dios de su llamado no esté diciéndole Señor llamame si tenés el deseo ya está dale gracias por tu llamado y Dios te va a decir no me elegiste a mí yo te elegí a vos para que vayas y lleves fruto ahora Señor ahora 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 voy a soltar lo que Dios me está mostrando en algunos Dios está soltando un llamado más profundo más 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 de fe de una visión más grande Dios te está soltando un llamado pero también siento a Dios desatando un llamado como el de Pablo que le dijo a Timoteo no solamente seas un apacentador sino quiero que seas alguien que va a encargar a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros Dios va a levantar acá decenas de apacentadores formadores de apacentadores en el nombre de Jesús vamos a llenar la tierra del fruto de los apacentadores ahora 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 veo apacentadores de células veo apacentadores de casas de paz veo apacentadores de grupos de hombres de negocios veo apacentadores que alimentan en el aula donde enseñan veo apacentadores en macro células veo apacentadores en iglesias veo apacentadores en ciudades ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está apacentadores en naciones más 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 el altar para que el fuego caiga se enciende con un fuego de consagración un altar de consagración y viene el fuego del llamado de una nueva manera dígale Señor contá conmigo aquí estoy Señor y si me pusiste como guía de células y me pusiste como gente de casa de paz en mi corazón estará formar y orar para que Dios levante apacentadores no te olvides que Jesús dijo quiero que sepan algo la mies es mucha pero faltan obreros faltan obreros hay déficit de obreros así que por favor pídanle al Padre el Señor de la mies que envíe obreros a su mies aleluya Señor desatá el llamado desatá el llamado sobre cada uno de los que está aquí de los que están conectados y desatá el llamado sobre cada uno de los discípulos de ellos tus discípulos ahora ahora van a entender el llamado y les vas a hablar con conocimiento de causa y vas a entender lo que le estás diciendo en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Padre ve un despertar luminoso ahora 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 Dios me los acaba de mostrar como semillas como la buena semilla que es sembrada en una oficina en una escuela en una ciudad en un país y aunque sea la más pequeña de todas las semillas será la planta más grande de todo el huerto en el nombre de Jesús de Nazaret viene un manto de crecimiento fuerte sobre aquel que lo toma ahora 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 Señor un fuego que traiga compasión que traiga visión que se le abra los ojos ahora mismo yo me paro aquí en el nombre de Jesucristo y me levanto contra todos los demonios que operan hablándoles hablándoles para que sientan que no pueden hacerlo en nudesco en el nombre de Jesús a los demonios que quieren operar sobre ellos para hacerles sentir que no tienen fuerza o que les quieren llenar de argumentos contra el llamado yo cancelo eso ahora en el nombre de Jesucristo y declaro en el nombre de Jesucristo diablo que fuiste vencido y que nosotros nos levantamos como los que van a ejecutar la victoria que trajiste para la salvación de todo el mundo en el nombre de Jesucristo de Nazaret hasta el último allá reciba 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 un fuego que empiece a arder en tu casa un fuego que empiece a arder en tus seres queridos en tu lugar de trabajo y se extienda un fuego para tu célula yo declaro una transformación en las células ¿cuánto tienen célula que van a decir así? ¿cuánto tienen célula?